Estamos en el último trimestre del año y todavía no ahorras para tu retiro. Y es que es válido, no te preocupes. Las opciones que hay en el mercado son muchísimas y necesitamos buscar la que más se adapte a nuestras necesidades. Pero ten en cuenta esto, mucho análisis causa parálisis. Y es que si ya sabes que no vas a tener pensión garantizada, mensual, que no te va a alcanzar el afore, y que estás pagando impuestos de más por no tener un PPR, ¿Qué esperas para comenzar tu plan personal de retiro? Si tú no has comenzado tu plan, ¿por qué tienes dudas? Tal vez por presupuesto o simplemente por desidia. Este video puede ayudarte a que por fin tomes esa gran decisión. Hola, soy Anageli Treno, agente de seguro certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Defianzas y agente certificada de Allianz. Hoy vamos a ver varios portafolios de mis clientes. No podemos enseñarlos todos, pero vamos a ver algunos cuantos. Pero les recuerdo que manejo otras compañías. Por si este plan no se adapta a tus necesidades, podemos revisar alguna otra opción sin problema. OptiMax Plus se puede contratar bajo los tres artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El artículo 93, el artículo 151 y el artículo 185. Si quieres conocer más acerca de estos artículos, te dejo un video por aquí o por aquí para que los vayas a ver. Además, hay que tener en cuenta que es un plan a renta variable y que el rendimiento dependerá de diversos factores. El primero son las alternativas de inversión con las que cuenta este plan. Como podemos ver en pantalla, tenemos 18 portafolios que van desde lo conservador hasta lo dinámico con diferentes monedas, como pesos conservador, dólares dinámico, que aquí replica al estándar Ampours 500. Y recientemente se integraron el Nasdaq, el ACWI, empresas socialmente responsables y Allianz Energía Línea. Cada uno de estos portafolios tendrá sus propios rendimientos. Y por ejemplo, en pantalla vemos que tenemos los históricos desde el 2020. Y vamos a revisar el que se encuentra en dólares dinámico, que es el que les comentaba, que replica al índice del estándar Ampours 500. En el 2020 tuvimos 21.84%, 2021 25.99%, 2022 menos 20.81%, 2023 lo terminamos con 5.05% y lo que va del año acumulado del 2024 estamos en un 30.94%. Y aquí nos encontramos con la segunda variable para el rendimiento del OptiMax Plus y es el tipo de cambio frente al dólar. Aquí tenemos dos resultados, el que es expresado en pesos y expresado en dólares en la parte de abajo, porque a pesar de que nosotros vamos a aportar siempre en pesos, la compra de ETFs se realiza en dólares. Y si quieres saber qué es un ETF y cómo funciona, por acá también te dejo otro video para no detenernos mucho en ese aspecto. De esta forma tú ahorras en pesos, pero tu ahorro está dolarizado. Así que si sube la acción del ETF, tú ganas, pero también ganas cuando el dólar está más arriba. Pero sabemos que a largo plazo siempre estará por encima del peso. Otro variable importante para el rendimiento de OptiMax Plus es la aportación inicial o lo que firmamos por contrato, porque de eso depende algo que conocemos como bono de fidelidad que Allianz da como bienvenido. Y en la pantalla podemos ver que podemos ganar desde el 5% hasta el 100% respecto a las aportaciones de nuestro primer año, las aportaciones comprometidas, que tendrá su propio rendimiento y que será garantizado. Pues el equivalente a la inflación más 5 puntos anuales topado a 9% anual. Y aquí el bono de bienvenida o bono de fidelidad tiene un papel muy importante en nuestro plan, porque nos va a ayudar a disminuir comisiones y amortiguar minusvalías, que en este tipo de planes que son de renta variable son muy comunes. Así que entre mayor sea el bono, mayor será ese colchoncito o respaldo que tenemos para iniciar nuestro plan. Pero ahora sí, vámonos a ver los rendimientos y cómo van mis clientes. Ojo, vamos a ver muchos portafolios con diferentes montos, pero recuerda que la aportación inicial de OptiMax Plus es desde $1,500 pesos mensuales. Y vamos con el primero. Este cliente aporta $2,000 pesos mensuales e inició por ahí de julio del 2023, cuando el dólar estaba entre $16,50 a $17 pesos. Ya podemos ver que sus aportaciones han sido hasta el mes de septiembre $28,158 pesos y su saldo es de $47,743 pesos .08 al día de hoy. Este otro cliente también inició por estas mismas fechas y en su caso lleva aportado $69,500 pesos con un saldo de $130,725.22 pesos al día de hoy. Esta persona ahorra $5,000 pesos mensuales y por lo tanto tiene un bono de regalo bastante bueno. Considera que estos planes pueden convertirse también en planes personales de retiro, lo que quiere decir que además de lo que vimos en pantalla, también el SAT te hará una devolución respetando tu ISR, tus ingresos, que eso ya es otra historia, pero que no estoy considerando en el rendimiento y que deberíamos agregar, ya que es dinero que actualmente no lo tenemos y que si tuviéramos un PPR podríamos hacer valer la deducción y por lo tanto tener una muy buena devolución. Recuerda que el SAT te regresa por ahorrar para tu retiro, pero para eso necesitas saber si es el artículo correcto para ti y por eso es que entramos a una cita totalmente personalizada. Ahora podemos ver algunos portafolios que tienen un poquito más de tiempo, pero que tienen dos factores a considerar. El primero, que ellos compraron con un dólar aproximadamente en unos 20-21 pesos y también que sufrieron minusvalías del 2022 gracias a la pospandemia, a la guerra de Ucrania, a la inflación de hasta menos 20% y eso es algo completamente normal en este tipo de inversiones. Recuerden que estamos hablando de promedios a lo largo del plan, con una administración pasiva y aunque en general los ETFs ya se están recuperando, no dejan de haber esas variaciones porque es un plan a largo plazo. Si quieres conocer sobre la administración pasiva, por aquí te dejo un video para que vayas a ver. Así que mucho ojo, OptiMax Plus es un plan con administración pasiva a largo plazo porque esa es nuestra meta, el retiro y a largo plazo. Este cliente aperturó su plan en diciembre del 2021 y hasta el momento lleva aportado 52 mil pesos y tiene un saldo de 71 mil 589 pesos. Este cliente ahorra 1 mil 500 pesos mensuales. Este cliente también aportó aproximadamente en diciembre del 2021 con 5 mil pesos mensuales y lleva aportado 199 mil 500 con un saldo de 284 mil 698.28 pesos. Recuerden que estos rendimientos ya incluyen las comisiones hasta el momento. También incluyen el bono hasta el momento porque si es mensual les van dando este bono de forma proporcional. Pero tampoco vemos algo súper importante que es la devolución que nos da el SAT por hacer deducible nuestro plan personal de retiro. Y eso es algo súper importante. Esa devolución que el SAT les otorga recomiendo que realmente la reinviertan porque es algo que no teníamos hasta el momento y que podemos reinvertirlo en un plan distinto como un artículo 93 o en un seguro de gastos médicos mayores pero que efectivamente le saquemos provecho al máximo. Vamos a ver el rendimiento de dos clientes que aperturaron su plan en el 2022. Por ejemplo, este que ha aportado 77 mil 749 pesos y que su saldo es de 103 mil 218.46. Esta persona ha aportado 179 mil 500 pesos y tiene un saldo de 303 mil 254.33. Ahora vamos a revisar el portafolio de una persona que abrió recientemente en el 2023 y que digamos la ha ido mejor, ¿no? Porque a pesar de tener un corto plazo, ha subido el dólar, toda la economía en general se ha estado calmando, subieron las acciones y en fin. Y aquí podemos ver que él ha aportado 133 mil 500 pesos y que lleva un saldo de 239 mil 122.48 pesos. Y reitero, más su devolución de impuestos porque este cliente efectivamente eligió el artículo 151 para poder hacerlo deducible. Es muy importante aclarar cuando digo que se abrieron en el 2021, 2023, 2022 que no necesariamente tienen 12 meses cubiertos, pero en general todos llevan un promedio arriba del 10% de rendimiento anual. Así que si tú quieres abrir tu plan personal de retiro, agenda una cita conmigo que yo puedo ser tu agente. Entren a una cita personalizada, platiquen su situación fiscal para que este plan efectivamente le saquen el jugo que se merece. Si ustedes toman el tiempo necesario para plantear una buena estrategia, aunque tengan minusvalías y aunque tengan ese asunto de movimiento del mercado, ustedes sabrán que esto así es y tendrán la certeza de que a largo plazo esto funciona y obviamente de la mano de tu agente. Así que en la descripción de este video les dejo mi enlace para que puedan ir a agendar una cita totalmente personalizada que encontremos la estructura ideal de ese plan y que me dejes acompañarte en este proceso de inversión. Pero no quiero terminar este video sin antes enseñarles mi propio PPR porque tenemos que predicar con el ejemplo y obviamente si a mí no me funcionara este plan, pues no lo contrato y contrato a algún otro que se adapta a mis necesidades. Pero en esta ocasión sí me quedaba porque ya tenía planes contratados que tenían valores garantizados, que cubrían tal vez un seguro de vida, seguro de invalidez y lo que yo necesitaba era el beneficio de la deducción. Qué mejor que hacerlo con una herramienta distinta a las que ya tenía, hacerlo en renta variable y de todas maneras tener este beneficio fiscal. Así que vamos a verlo. Este es mi portafolio y lo primero que les voy a decir es que no he dado aportaciones en un buen tiempo porque estoy aprovechando esa flexibilidad. Por ahí tuve alguna otra oportunidad y suspendí el pago de aportaciones en este esquema. Pero recuerden que el suspender de forma precipitada o sin avisar a la compañía utilizando algunos de estos cartuchos de flexibilidad que tenemos en el plan puede traer consecuencias como perder el bono. Si te dicen que tú nada más aportas los primeros 18 meses y que después todo lo puedes dejar ahí suspendido, pues están dando mala información. Yo lo estoy considerando porque tenía ahí otro proyecto en mente, pero simplemente voy a aportar, a ponerme corriente con las aportaciones que tenía que cumplir y mi bono se va a mantener intacto. Pero aún con que no he dado aportaciones en varios meses, yo he aportado 187 mil pesos y tengo de saldo 323 mil 444 pesos. Y me voy a poner el corriente no solo para mantener el bono, sino porque recuerda que en tu PPR tienes hasta el 31 de diciembre para realizar las aportaciones que quieras que aparezcan en tu constancia de aportaciones para el retiro, las cuales serán deducibles de impuestos. En mi caso, estas devoluciones que tengo con el SAT las he ido reinvirtiendo en otros proyectos, ya sea de renta variable o en los planes de salud de mi familia. Y de aquí no te vamos a vender simplemente un plan, te vamos a hacer una estrategia de inversión para que aproveches al máximo tus recursos. El plan que elijas te va a acompañar por muchos años, así que vale la pena entrar a una cita y tomar esta información de valor. En la descripción te dejo el enlace y no olvides suscribirte al canal y darle like a este video, compartirlo con esas personas que todavía no se han animado, que necesitan ese empujoncito para comenzar antes de que termine el año. Recuerda que tenemos hasta el 31 de diciembre para abrir este tipo de planes y poder hacerlos deducibles para el ejercicio del siguiente año. Así es que es muy importante que lo hagas antes de esa fecha. Y si llegas hasta aquí, déjame agradecerte por tu tiempo, pero más aún, agradezco a todos mis clientes la confianza que han depositado en mí y que gracias a ellos también recibo recomendaciones y llega gente nueva, asegurados nuevos a esta gran familia. No se pierdan de los próximos videos porque estamos preparando un contenido diferente, pero con mucho valor. Soy Anagelitriano y nos vemos para la próxima y no olviden de darle a la campanita para suscribirse. ¡Gracias!